¿Celeste está aquí o no? Sí Producto De un número sesagésima Por un natural Por ejemplo, ¿cómo multiplico? 23 grados 37 minutos 41 segundos Por Dime un número Pues tú multiplica Multiplica Cada uno por oso Es decir, 23 grados Por oso 37 minutos por oso Y 41 segundos por oso Obviamente este número no está en notación sesagésima ¿Vale? Porque tienes aquí un montón de minutos y un montón de segundos Entonces tienes que ir agrupando Estos 328 segundos Para agrupar los minutos Los divide entre 60 Porque un minuto tiene 60 segundos Y esto te da 5 minutos Y 28 segundos Los 5 minutos Los sumas aquí Y los 28 segundos Ya se quedan en el resultado Aquí sumas Y te quedan 391 minutos ¿Vale? Y haces lo mismo Para agrupar los minutos En grado Divide 391 Entre 60 Te da 6 Grado 31 minutos Pues los grados Los pones aquí 6 grados Y 31 minutos Que van al resultado Suma 164 más 6 Y el resultado es 190 grados 31 minutos 28 segundos ¿Vale? ¿Seguro? ¿Podemos dividir? Gracias Gracias.